¡Suscríbete! 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 es de acá, porque estaba representando por parte de la Fiesta Nacional del Girasol, no, porque a vos se te ocurrió un día levantarte y decir chau, voy a representarlos pero bueno de eso por ahí mejor dejemos a los que tomaron las decisiones hablar pero contanos cómo fue la experiencia primero, ya que te tenemos acá contanos cómo fue la experiencia primero de participar de la Fiesta Nacional del Girasol vamos desde el principio o si ya venías de antes participando en otras fiestas, porque así te conocemos un poco más bueno antes que nada quiero mandarle un saludo a Delphi, que ella fue un poco también la propulsora de todo esto en el año si no me equivoco, 2018 ella llegó a Agricultura, a la Fiesta Nacional de la Agricultura en Esperanza acompañando a Rebe y yo había ido como Reina Nacional del Algodón en ese momento perfecto bueno fue el primer una amistad muy hermosa en esta fiesta y ella me dijo tenés que venir a Carlos Cazares tenés que venir tenés que venir bueno, creo que ese año no había podido entonces fui al año siguiente como postulante bien bueno, la verdad que en Carlos Cazares yo me sentí tan bien porque primero que tienen una fiesta hermosa una ciudad hermosa gracias y sobre todo el cariño de la gente que creo que es lo que remarcamos todas las chicas que pudimos vivir esa experiencia el cariño de la gente en cómo nos hicieron sentir y bueno más allá del título ¿no? uno siempre se lleva amistades se lleva personas increíbles ahí conocí a Nati Nati Lozano a Josema que bueno la verdad que de estas fiestas surgió un vínculo y una amistad tan linda y bueno también esto es lo que generan las fiestas ¿no? que uno pueda conocer otras ciudades que pueda conocer su cultura que pueda conocer su historia sus fiestas como la gente se prepara para sus fiestas eso es algo muy lindo y quedó una amistad muy linda que a pesar de la distancia estuvimos siempre en contacto y también lo que hace que y habla muy bien de ustedes y de su fiesta que a pesar de no ser oriundos de ahí el día que me llevó la propuesta para representar al barro la verdad que yo me sentí muy feliz y muy para mí fue un orgullo enorme porque uno aprende a querer a esos lugares ¿no? uno aprende a sentirse parte también cuando eso es parte de una fiesta exacto y cómo cómo fue cuando viniste que vos decís bueno me atendieron bien la pase bien pero cómo fue el momento de las pasadas de la reunión con el jurado de la entrevista con el jurado de después escuchar tu nombre ¿cómo fue todo eso? porque yo que nunca lo viví me interesa saber esas cosas esa sensación de nervios y maripositas en la panza como algunos dicen totalmente ¿cómo fue eso? de decir bueno vengo representando específicamente vos a quien me habías representado como para recapitular y hacer bien memoria bien yo llegué a Carlos Casares representando a la ciudad de San Jerónimo Norte en especial a la fiesta provincial de la leche cual actualmente era reina en este momento y la verdad que son experiencias únicas ¿no? es como vos decís esos nervios esas mariposas esa adrenalina que uno siente cuando vos estás por pasar en un escenario donde hay tanta gente la verdad que que son cosas muy lindas también la experiencia con la entrevista uno se prepara mucho estudia conoce sobre el lugar bueno el jurado obviamente te evalúa evalúa que conoces y también quieren saber de vos obviamente cómo vas a representar a la fiesta en caso de que seas reina o consagrada una experiencia muy linda no solamente que seas reina sino que formes parte de las cinco que nos van a representar en otros lugares totalmente porque la reina obviamente es el título la mayor pero las princesas y las mises acompañamos en el caso de que la reina no pueda en el caso de que las princesas nosotras también acompañamos aparte por cuestiones de distancia también creo que en girasol cuando salimos éramos de distintos lugares todas y eso está bueno porque cada una lleva una partecita de la fiesta a donde va digamos de donde vive y eso es muy lindo también porque difunde mucho de la fiesta tali vos te esperabas tener este reconocimiento salir mi simpatía más allá que uno tiene ganas pero viéndolas a tus otras compañeras que a veces uno también es autocrítico o es crítico de los demás en el buen sentido digo no vos sabías que había alguna mejor que vos sabías que podías llegar a ser reina como como fue eso decir bueno igualmente estoy dentro de las cinco y salí mi simpatía que no es poca cosa porque hay que llevar la sonrisa y la buena onda en el escenario con todos los nervios ojo o sea no es tampoco para por eso digo no es minimizar ni desmerecer pero digo vos te esperabas salir dentro de las cinco decías bueno hasta acá la pasé bien y porque algunas se pueden ir enojadas otras dicen bueno pero al menos viví la experiencia y me quedo con eso ¿cómo fue en tu caso? bueno yo sinceramente no me la esperaba estar dentro de las cinco porque realmente el nivel de preparación que tenían mis compañeras era mucho creo que aparte fue una fiesta de muy pocas en donde estábamos todas en la misma en igualdad de condiciones todos estábamos igual de preparadas porque gracias a Nat y a Delphi que desde un principio ellas nos pasaron información entonces todas sabíamos todo todas estábamos preparadas aparte de que todas estaban bellísimas la verdad que yo no me lo esperaba no esperaba estar dentro de las cinco porque realmente si tengo que ser sincera estaban podía ser para cualquiera de todas las que estábamos ahí no y además vos dijiste algo muy importante que ahora está mucho en boca de todos y también está este encontronazo por llamarlo de alguna manera este intercambio de opiniones de si se siguen haciendo o no se siguen haciendo las fiestas los reinados que las reinas que no las reinas que solamente la fiesta con música vos dijiste algo muy importante no me eligieron solamente a mí porque soy una cara bonita o a las otras porque soy una cara bonita vos dijiste preparación vos dijiste las entrevistas o sea hablaste de todo eso que creo que es como están diciendo ahora o sea no es solamente una reina una cara bonita es la embajadora que muchos también lo están cambiando al nombre embajadora cultural pero que en realidad si vos hablás con los jurados sí obviamente que muchas veces le dieron bolilla a lo que es el aspecto físico pero siempre también se fijaron en si uno conoce de la fiesta si uno conoce de las ciudades como vos hablabas recién en el caso del Garrobo Smith etcétera también presten atención contanos o sea el adentro digo no es que solamente te evalúan la cara bonita o el cuerpo con respecto a eso mi opinión en mi experiencia personal los reinados o estas fiestas o participar de estas fiestas populares yo lo tomo como un espacio de formación y realmente es un espacio de formación porque uno aprende muchas cosas nosotros en el país tenemos fiestas hermosas y vamos a la fiesta de la frutilla que se hace acá en la provincia de Santa Fe en Coronda y vamos y conocemos su producción los productores los productores nos llevan a las quintas nos muestran todo el proceso de la frutilla cómo cotizan el mercado vamos a la fiesta del trigo conocemos sobre la producción de trigo vamos a la fiesta de girasol conocemos sobre girasol es un espacio de formación en donde uno aprende y aprende a conocer la cultura que tiene nuestro país la riqueza que tiene nuestro país también además de difundir la cultura de donde venimos yo represento a mi pueblo represento a Alvaro entonces yo voy a hablar de eso adelante de toda la gente que viene a distintos lugares para que conozcan realmente cuando yo llegué a Leones la gente me decía ¿dónde es Alvaro? ¿de dónde es? bueno Alvaro pertenece al partido de Carlos Cazares y Carlos Cazares es la cuna nacional de girasol argentina entonces la gente se sorprende porque quizás por ellos se conocen y eso es lo que una fiesta permite difundir en el país que es la cultura y es lo que nosotros tenemos esa es mi opinión yo creo que los reinados te enseñan muchísimas cosas además de dejarte amistades muy lindas también claro no, por eso te preguntabas perdón obviamente que uno quizás desde afuera muchos ven lo físico pero en realidad no es así por eso era mi pregunta porque también se hablaba de si se seguía en todas las fiestas el tema de la malla de no la malla del corto del no corto se estuvo hablando no solo en nuestra fiesta sino en un montón esto y por eso me gustaba saber tu opinión respecto a esta situación y cómo lo viste vos de adentro porque yo un poco de adentro lo vivo pero no es lo mismo y más o menos uno sabe que evalúan o no los jurados pero está bueno esto de poder hablarlo de poder saberlo de hecho hace poco nuestra ex Miss Universo Alina también publicó que ella fue jurado todo lo que se evaluaba y no era solamente la cara bonita entonces por eso te lo consultaba también porque justo ella también lo publicó y habló habló de ese tema totalmente yo creo que las cuestiones de belleza como vos decís si la masa sí si la masa no me parece que son cuestiones mínimas por ahí o detalles pero también nosotros tenemos la libertad de hacerlo y de elegirlo por ejemplo en la fiesta nacional del trigo se hace un desfile en masa y después es un desfile en bikini dos piezas de un negocio de leones que nos prestaba las masas sí pero cada chica era libre de decir bueno no quiero no la uso decirlo con un short desfilo con un pareo si no me siento cómoda era opcional digamos es la libertad también de hacerlo yo creo que una chica cuando decide presentarse un reinado sabe de antemano estas cosas y es libre de hacerlo y de elegirlo me parece que eso también es importante remarcarlo porque nadie nos está obligando por eso digo son detalles mínimos que por ahí verlo desde afuera implica muchas cosas implica que se piense en eso pero en realidad no es así perfecto porque también me estaba acordando que de hecho acaba de mandarme una fotito que nos está viendo por la web y puso genias le mandamos un beso a Viole nuestra actual reina nacional de girasol que también a pesar de la pandemia no haber podido viajar tanto y no haber podido hacer tantas cosas como uno hubiese querido hace mucho tiempo que nos está representando que es la primera vez que nos sucede y se hicieron otras cosas se hicieron vivos se hicieron otras cosas y ella también habló de esto de no somos solo una cara bonita hacemos un montón de cosas de hecho también otra cosa que hablaba Lina era tenemos proyectos sociales que eso por ahí la gente no lo ve por ahí no se habla tanto hay algo que me gustaría contarles en la fiesta nacional del trigo nosotros presentamos un proyecto cada postulante tenía que presentar un proyecto solidario y en el caso de salir reina ese proyecto se tiene que cumplir y el tuyo en mi caso fue bueno en mi localidad también estamos hablando con Nati con Delphi y Josema yo hacer una huerta solidaria que vincula especialmente a los chicos más chicos en edad escolar que puedan conocer sobre el cuidado de los cultivos sobre el origen de los nutrientes de los alimentos porque el proyecto consta de dos etapas una parte teórica a cargo de un ingeniero agrónomo en donde se expliquen estas cuestiones técnicas digamos de aprender a cuidar un cultivo de aprender a regarlo cuáles son cultivos de otoño de invierno cuáles son cultivos de verano y después de ahí llevarlo a la práctica todos esos conocimientos volcarlos en lo que es justamente una huerta y que esa huerta después sea para quienes deseen ir a buscarla buscar las hortalizas y demás puedo hacerlo aparte de la familia de los chicos entonces por eso es muy importante lo que vos decís de que quizás esas cosas por ahí no tienen trascendencia pero son muy importantes yo ahora tengo que llevar a cabo un proyecto el cual yo presenté y en el caso de salir reina lo debía cumplir entonces también eso deja una huella de nuestra sociedad deja nuestro granito de arena en la sociedad bien y vos en este caso que obviamente no vivís en Carlos Cáceres ¿cómo pensás llevarlo a cabo? ¿pensás pedirle ayuda a Nati a Delfi a José o ¿cómo pensás hacerlo? quizás pensás venir no sé por ejemplo cada 15 días a controlar o un mes ¿cómo pensás llevarlo a cabo sabiendo esta situación que no es que lo haces de tu ciudad sino que tendrías que viajar o por ahí hacer no sé videollamadas por ejemplo ¿cómo sería eso? claro claro en primer lugar yo lo haría en mi localidad ah perfecto y paralelamente la idea les gustó mucho bueno ya me mandan un saludo a Viene que me está escuchando sí sí le mando un beso enorme gracias por el apoyo de todo el cine y todo bueno paralelamente se iba a hacer en Agarrobo ah perfecto con Viole con las chicas de Girasol también hizo mucho la propuesta perfecto se está evaluando digamos de llevarlo a cabo y en ese caso estaríamos todas vinculadas al proyecto ¿no? perfecto las chicas del partido las chicas de Girasol bueno Nati Delfi y también viajar para para llevarlo a cabo también digamos cada 15 días como decís eso lo vamos evaluando en el caso de que se dé digamos sí no te preguntaba desde mi absoluta ignorancia por eso no sabía si lo ibas a hacer vos sola en tu ciudad si acá también las chicas lo iban a hacer o cómo ibas a hacer vos para para cumplirlo con eso porque no esta parte sí que no la hablamos por privado así que por eso te preguntaba desde mi absoluta ignorancia sí no eso bueno por una cuestión lógica de distancia claro claro la propuesta era hacerlo en mi ciudad bien y después bueno paralelamente hacerlo en Agarro pero ya algo más no solo mío sino que involucre a todas las chicas digamos que podamos participar todas perfecto buenísimo por eso era mi consulta digo si la van a hacer las chicas también de acá o mira justo me mandó un mensaje Nati Gay Lozano que justo estábamos hablando de ella le estábamos mandando saludos dice todas las postulantes del 2020 locales tuvieron que presentar proyectos pero no nos pudieron llevar adelante por la pandemia o sea se viene haciendo todo y obviamente como siempre decimos la pandemia no complicó solo las fiestas nacionales o los viajes de placer complicó todo así que sí obviamente en estos casos son festivales o son fiestas que son más complicadas porque llevan más cantidad de gente entonces se ven más complicadas pero hasta un cumpleaños de 15 o sea para para sacar la distancia todo se fue suspendiendo y todo se fue trasladando y de hecho he escuchado personas que hoy festejan sus 17 sus 18 porque no pudieron festejar sus 15 o su casamiento que lo tenían planeado dos años después en ese caso por eso también estaba bueno leer el mensaje de Nati y y hablarlo ¿no? todo se fue postergando sí, sí, sí totalmente creo que la pandemia nos aisló pero también nos acercó de otra forma creo que nosotros también siempre nos algo alguna enseñanza de la pandemia nos dejó me parece lo que aprendimos a vincularnos y a conectarnos de otra forma y bueno gracias a las circunstancias locales que bueno nos permiten ya poder volver a hacer quizás no tan masivas las fiestas o no pero bueno yo creo que que también es muy lindo ya que volvamos a ver estas fiestas como se empiezan a hacer de nuevo teniendo los cuidados ¿no? que se necesitan pero sí bueno que de hecho hablábamos hace un ratito de esto de que a las chicas de acá querían hacer algo y se les ocurrió las entrevistas con postulantes del partido se les ocurrió con otras reinas de otros lados con reinas con ex reinas o consagradas de nuestra fiesta o de nuestro partido que lo hizo viole y que también lo hicieron algunas de las consagradas también de de nuestro partido que estuvo bueno o sea como que uno se fue allornando a lo que nos tocó algunos pudieron viajar otros no pudieron viajar pero cada uno fue haciéndolo y de una manera u otra igualmente uno viajó porque se entrevistaron no solo desde acá sino desde otros lados se entrevistaron a viole y obviamente que la presencialidad es lo que más nos gusta de hecho ayer hablábamos también de conciertos que uno tenía ganas de ir pero bueno también se pudieron ver online o sea la la virtualidad nos ayudó a no perder el contacto como decías vos recién tal cual sí 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 a conectarnos de otra forma sí de hecho participé de las entrevistas de viole fui entrevistada por esa y sí también está bueno de que eso permitió que nos conozcan un poco más porque viole nos entrevistaba a todas y bueno también la entrevistaban a viole y eso hace que también la gente quizás conozca un poco más de nuestro día a día qué hacemos qué estudiamos o nuestras experiencias en los reinados creo que eso eso también está bueno para difundir desde nuestro punto de vista cómo nos sentimos nosotras y que nos gusta tanto participar de los reinados claro tal y algo que te haya quedado por decir si no Juan se está preparando un mate pero se está igualmente pensando y está atento él no habla no pregunta pero las últimas dos son las claves así que él está atento a eso quizás no no mete bocado pero vos le preguntás che te gustó la entrevista y él sabe de lo que hablamos así que está atento siempre tal y te quedó algo más por decirnos por contarnos no quería mandarle un saludo a todas las chicas a las chicas del partido a Víctor no me quiero olvidar de nadie bueno en especial a Viole por todo el apoyo del Cinde siempre hay pegadas a Nati obviamente a José Madelfi a Mili Junco a Rocío no me quiero olvidar de nadie porque la verdad que fue tan lindo el apoyo obviamente hubiese sido hermoso poder estar con ellas y haber compartido el fin de semana con ellas pero bueno sabemos que las distancias y las circunstancias no lo permitían pero fue muy lindo sentir su apoyo a la distancia de que estén pendientes el domingo a la noche mirando la elección fue muy lindo y los que no pudieron igualmente ver la elección el otro día ya estaban todos comentando ahí en las redes sociales igualmente la semana que viene seguiremos hablando de tu reinado gracias por esta entrevista por animarte por representarnos y obviamente muchas felicitaciones no solo por salir mi simpatía de nuestra fiesta sino también por representarnos y por salir reina nacional del trío y bueno esperamos que te haya gustado y que todo este año que te queda nos sigues representando de la mejor manera y obviamente te deseamos desde acá todo lo mejor pero Juan ¿cuáles serían las últimas dos preguntas? la primera ¿cuáles son tus redes sociales? bueno Talía Pietro Bon tanto en Facebook como en Instagram Talía es sin H y es con en realidad en las redes sociales no la van a encontrar con acento en la I pero es con acento en la I ¿no Talía? el acento va a ir aunque no se vea aunque no se vea perfecto y Pietro Bon va con B larga para los que te quieran buscar y N al final perfecto buenísimo y la última pregunta ¿qué te pone a toda pila? ¿cómo? ¿qué te hace levantarte con pilas o como decimos acá en el programa ¿qué te hace levantarte a toda pila todos los días? ¿qué te pone esa cuotita de energía? y la verdad mi familia tenerlos a ellos estar en mi casa la verdad que es una de las cosas más lindas y ya uno cuando se despierta en casa se despierta con pilas así que sí eso no te preguntamos Tali perdón ¿cómo se compone tu familia? ya que hablaste de tu familia mi mamá y mi papá yo vivo con mis papás y tengo una hermana mayor una sobrina y bueno mi cuñado obviamente perfecto buenísimo bueno gracias Tali y para lo que necesites sabés que yo en lo personal y el programa también estamos y obviamente te esperamos cuando se pueda por acá porque no es fácil el viaje tampoco es fácil la pandemia pero en algún momento nos vamos a volver a encontrar obviamente ya le dije a Nati y a Aisy que en cualquier momento me tienen ahí y agradecerles a ustedes realmente por todo el cariño desde que yo participé de Casares la verdad que siento un cariño muy grande hacia todos ustedes hasta su ciudad su fiesta y bueno gracias también por esta hermosa oportunidad de poder representarlos y sí obviamente ojalá las circunstancias así lo permitan y poder estar prontito por Casares gracias Tali beso enorme para vos y tu familia nos vemos les mando un beso a todos chau 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 bueno linda entrevista estuvo bueno también tener porque consagrados de la fiesta nacional del girasol no solemos tener en el programa porque no es tan fácil ubicarla no es tan fácil que vengan pero bueno hoy la tuvimos a Tali mi simpatía de la última elección nuestra además ahora representándonos también salió Reina Nacional del Trigo y nos contó un poco de todo hablamos un poco de todo venimos bien bueno entonces si venimos bien eso quiere decir tema musical y después seguimos porque nos quedan todavía seguir agradeciendo a mucha gente que nos está acompañando y además de eso todavía obviamente algunas notas más no te vayas ¿dónde vas a estar mejor que acá?